Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Pacific Drive. Esto es un survival tipo de Long Drive, no sé si lo habréis jugado también. Vas con tu coche, aunque tiene su propia historia, estamos dentro de un sitio que es supuestamente secreto, bueno ya lo veréis con la historia y tal. El juego, aunque ustedes vean 20-30 minutos, está jugando como 3 horas porque me mataron como 2 o 3 veces, intentando hacer la primera misión que se supone que es la más fácil, pero las explicaciones que me daban yo no entendía nada. Así que espero que dejéis un like, por favor, para no dejar el vídeo en el olvido, si el juego os gusta, suscribiros si os apetece y dejar un comentario si ves que algo me faltó o tenéis algún consejo para dar. Y sin más dilatación, vamos a dar. Bueno, nos va a contar historia al principio, ¿no? En 1947 la Península Olímpica se convirtió en el escenario en la que pretendía ser la próxima revolución tecnológica. Los rumores sobre sus creaciones utópicas corrían como la pólvora, al igual que lo hicieron las historias sobre evacuaciones repentinas, desapariciones sin resolver y encuentros extraños. En 1945 el gobierno siguió el acceso de una cesión de la península y creó la denominada Zona de Exclusión Olímpica. Las fronteras de la zona siguieron expandiéndose durante 30 años, hasta que las instituciones gubernamentales se retiraron y sellaron todos los accesos a la zona. Nunca se informó al público de lo que pasó allí dentro. Adres... Vale, está en inglés lo malo que es tal, pero bueno, tiene sus títulos y tal. Tengo que quitar la música, tío, porque si no me van a estar tomando la polla con el copyright. Así que como veis estamos en el coche, los gráficos están bastante bien por ahora, de FPS parece que era bastante fluido. Pero ya miraremos cuando entremos en batalla, vamos a ver así. No sé si tengo que ir a algún sitio en especial, no tengo mapa. La gasolina no aparece, ¿no? O sí. Vale, también sé que tenemos un taller donde podemos mejorar el coche. Como tengo la versión deluxe, incluso puedo ponerle pinturas nuevas al coche, si no estoy mal. Hacen de las luces. Hostia, agarré de la esta yunga ahí. Ah, mira, molestan las gotas como en la vida real, que guapo. Imagino que me lo dirán, si me están como enseñando los controles, mandé yo a las luces, el parabrisas. ¿Eso qué es? Hasta es como las piedras desapareciendo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hostia, se me paró el coche. Eh... ¿Qué? Vale, me vea que acabo de entrar en algún lado de esto de... De la brecha, esa rara. La zona de exclusión. Bueno, pero ahora lo gráfico, el FPS va de lujo. Aunque yo te digo que lo gráfico... Mira esa cascada. Parece que está cayendo semen, la verdad. Pero bueno, por lo demás, se ve bastante bien. Eh... ¿Por qué? Ah, vale. ¿Esto será porque este es un mundo sin gravedad aquí? O sea... ¿Qué ha pasado? Es decir, el juego tiene pintas de terror también, ¿sabes? En plan con los bichos y eso, que te cagues a veces. Encuentra cómo transportarte. Encuentra cómo transportarte. Imagino que sea alguien en esta casa. No sé qué es esto. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí se va a agachar su control. ¿Qué tal vez? Te está enseñando los controles. Vale, patada. Vale, si hay algún sitio que está, que le pongo patada. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué tal vez si el radar está haciendo cosas raras otra vez? Se supone que ibas a arreglar este pedazo y ya tardé hace años. Vale, este es nuestro coche, ¿no? El que vamos a ir ahora adentro. Vale. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Quién está hablando? Porque es que nada. Vale, creo que es mi radio lo que están hablando. ¿Qué hago adentro? Vuelve a colocar la rueda. Vale. Hay una rueda que falta, que es esta de aquí. Esta la arneumática. Vale, esto va a ser tipo también... Hay un juego parecido, ¿sí? De long drive, creo que se llama. Es tipo esto. Vale. Sube al coche. Tenemos una brújula. A ver, la gasolina me imagino que será esto. Y tenemos empty. Bueno, está full, ¿no? Está vuelto. La señal a la vuelta, sí, de vuelta. Este es Tobias Barlow y Francis Cook. Lo que voy a probar. Es una intermedia, el sector B me recibe. Estoy leyendo, ¿eh? Bueno. Pues por lo visto hay alguien por aquí o algo y hay sectores, ¿no? Estamos en sectores. Tenemos una vida, ¿me recibe? ¿El que vive? ¿Hola? ¿Está trabajando? No, no, no. No tienen un transmisor. ¿Qué transmisor? No va a recibir ninguna respuesta. ¿Cómo han atravesado el muro? Nadie entra en la zona durante 20 años. He vivido para contactos. ¿Es un precioso? ¿Cómo van a transportar? ¿Más llegado? No hay nadie. No hay nadie. ¿Qué pasa? ¿Eso es un buen punto? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¿Está en peligro? Ah, ¿no? No hay nadie. No hay nadie. ¿Puedo ser gasolina? ¿Qué pasa? ¿Vas traigo? Busca un billón de gasolina en el maletero. ¡Ey, el coche! No me van a ponerlo. No, no, no A ver, todo el freno malo ¿Vender? ¿Están haciendo? A ver, pero no tenemos gasolina Voy a ver el coche A ver, ¿dónde está el bidón? Voy a coger el bidón de gasolina Porque está aquí en una esquina, que raro Vamos a robar gasolina Extraer, eh Nada de robar Ah, mira, tiene una bomba, ya decía yo Como que hay que fusionar y escupir Para traer con media gasolina A ver, 100% Listo Voy a ponerlo en nuestro coche Este, guardamos esto aquí, ¿no? Supongo Eh, Griguanos, vamos, señores Y señoras Vale Cambiar a conducir Eh, ¿qué está pasando? Conduce al estar en contra de un refugio Vale, ¿qué se está pasando? Vaya fumada, ¿eh? Eh, para el carro Ahí estamos otra vez Así es el electrómetro Ya he visto una bomba en esa forma antes Perdón ¿No? ¿No? ¿Qué es que se está pasando? ¿Un remnant? No, 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 no Está tan hablando de mí, ¿no? ¿Ah, no, 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 no? ¿Qué es que se encuentran aquí? ¡Mira su No, ya hay que hacer eso. Vamos a decirte porquería, vamos a seguirlo aquí rápido. Vale, esto tengo que batear, ¿no? ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! la cara acaba de atropellar una rueda o no sé si era mi rueda y ahí tengo los bugs eso porque si he visto que hay más puntos bugs también a ver ya estoy aquí esta vez si puse... espérate pero apagar el puerto no sé si en este coche como en el otro la batería se te acaba así que la luz encendía esta... vale estamos... este es como nuestro refugio ¿no? accionar interruptor equipate con el morral, con el morral de la mesa morral quedando aquí oye Daniel no me vieron a cruzar tu taller por unos asuntos no sé... ¿qué? es unido a la forma de un coche vestigios creo que son las criaturas ¿eh? no lo sé déjalo del vestigio, le va a dar igual bien, como yo dije, los superoficiales propietarios protocol, eh... demanda que los mantienen a la vida hasta que nos puedan conseguir a la seguridad ahora si no te compone yo voy a ocupar este canal de la radio con una receta de toda la colección de poemas que yo he escribido, que es 10 años y 17 volúmen y... No puedo seguir jugando porque me gustaría leerlo, ¿sabes? Para enterarme del loro, ¿sabes? A ver, ¿qué pasa aquí? Vale, aquí es donde tenemos el taller. Lleva el coche hasta el taller, vale. Hay que meterlo. Coche para la ITV, sensor de aparcamiento, abrir. Vamos a abrir un espacio. Vamos a apagar todo. Está bien puesto, ¿no? Constituye la puerta del coche, alinear puesta a robo ambiental. Consigue los elementos de tu lista en el coche abandonado que hay tras el garaje. Abrir con el SEO del visor. Ahora, cuando entras tenemos esto, que es un kit de reparación, me imagino. Uy, el inventario tiene la forma de la mochila. Voy a hacer el típico juego con puedo inventar. Vale, aquí tenemos la palanca, se puede abrir aquí, ¿no? ¿Cómo que no? Equípatela. Ah, vale. Tengo el equipo. Y para equipar, botón derecho, sí. Ahora, una vez equipada, la podemos abrir. Y aquí dentro tenemos un trozo que aún puede tener varios usos. Un trozo de cristal. No sé para qué servirá esto, pero ya lo averiguaremos. Bueno, si esto es fuente de luz equipable. Vale. Bueno, de todas maneras, para poner acceso rápido sería el AC. Estás viendo abajo. Voy a poner una de estas, un acceso rápido por si acaso. Bueno, ahora tengo la primera. Esto es para la luz, ¿no? Se supone. Bueno, ¿y aquí qué hay? Contenedor amistoso. Ah, que te suelta la chatarra por la cara. Ah, vale. Que este bicho es la chatarrera. Y con esto es lo que tuvimos la chatarra, ¿verdad? Vale. Eh, fabricó una puerta rudimentaria en el taller. Vamos allá. Y ahora tendríamos las cosas para conseguir hacerla, ¿no? Que es la puerta rudimentaria. Fabricar. Y aquí la tengo en la mano. Tenemos la puerta. Bueno, pasa nada. Ya tenemos las puertas. Le dice sacar la masilla reparadora de la taquilla. Sacar la masilla reparadora de la taquilla. Vale. ¿Y la taquilla donde puedo guardar cosas? Si es lo que voy a hacer. A ver. ¿Qué no necesito de aquí? Oh. Masilla reparadora. Equípate con la masilla reparadora. Vamos a equiparlo con el acceso rápido. Vamos. ¿Y qué quiere que haga? Que repare esto, ¿no? Usar lo mismo para reparar el coche. Dice que tuve el 17%. Lo peor que esta es esta puerta de aquí. Casi porque la quité, ¿o qué? Vale. La puerta ya está del paquetón. Me imagino que esto será primordial, ¿no? Para yo que sufre todo. Vamos a останar los coches. Vamos a hacer una ganancia hoy. Mira. Vamos a hacer un coche. Oye, eso es un coche. Es un coche. No fue así, creo que lo que va a entrar. Bueno, lo estoy en la comida siempre. Vamos a hacer un coche. Así que falta. Y todo, no. prepara un neumático fabricando y usando materiales de sellado sustituyó el neumático de repuesto encontrado en la taquilla vamos a dejar la masilla ocupa un huevo vamos a coger el neumático y cogemos el que tenemos aquí de repuesto lo ponemos escanea la rueda equiparte el kit de mecánica vale para escanear las ruedas con la c y dice que está pinchado le pasa algo dice escanea la rueda equiparte el kit de mecánica vale ahora el kit de mecánica creo que será algo de esto no ya lo tengo el kit de mecánica es esto la herramienta me imagino que será eso vale preparación para la zona equipa el coche coloca las cajas de cartón en el maletero coloca en el maletero la alfombrilla de fabricación vale con esto me imagino que puedes fabricar cosas por fuera hay un pequeño prototipo de los míos en el paño el dispositivo rc acopla los en tu coche donde quepa para que no cabe se hay que ponerlo aquí al lado dispositivo rc esto para que será hostia vaya espera pero está al revés no al revés no al revés ir así al revés al revés al revés me siguen faltando parte del coche pero no me dicen auténtico en el primer auxilio del mueble de almacenamiento por el almacenamiento es todo aquí y de primer auxilio me imagino que la vacina esta hombre si me rompe algo habrá que llevarlo pero voy full de cosas así bueno más en el artículo en el viaje para el maletero bien de gasolina más y de primer auxilios y chatarrera ¿qué chatarrera es esto de aquí? chatarra será no, chatarrera bueno, algunas cosas están mal traducidas pero es normal ¿esto no? no, no era eso chatarrera será esto, ¿no? exactamente vamos a guardar la chatarra hasta aquí coge el plano del engranaje cerca de la puerta del garaje coge el plano del garaje cerca vale ¿y esto qué es? amigo, estos planos son los que vamos a ir consiguiendo para aprender cositas nuevas ¿no? martillo de impacto tal usar el surtidor para llenar el depósito de gasolina madre mía, tiene cositas, ¿eh? acabamos de empezar he hecho mil cosas vale, llenar el depósito y ya podemos irnos, ¿no? ¿qué más quieren? ya, ya ya no puedo colocar eso en su sitio vale, activo el interruptor para cargar la batería activo el interruptor para cargar la batería listo, aquí si te previó un proyector de la pared este es el viajo soy el electrón de la pared soy el electrón de la pared estoy ahí voy a correr es el problema sí, sí es el problema ¿suspechoso de stump? a ver, no me estoy perdiendo amigable es el tamaño, no es el tamaño, no es el tamaño, no es el tamaño puede transformarse en 10 km de pantano a la parte superior y lo hace constantemente 10 m miles de suar en el blink de un o lado y lo hace constantemente es el trauma es el problema lo llamamos inestabilidad. Estamos completamente rodeados por ella y una vez la hayas visto de obrar montañas enteras entenderás que no quieras acercarte a ella a lo más mínimo. Solo podemos sobrevivir dentro de zona de estabilidad, ahora mismo nos encontramos en una y es lo que estás viendo marcado en el plasticador de ruta. Si queremos encontrar un camino para sacarte la zona tendrás que construir una nueva antena, hasta entonces no serás capaz de detectar rutas estables más allá del área limitada. Así que vas a tener que buscar piezas, es decir, tendrás que conducir, vamos a ir a una ruta, en el distribuido a recoger tu coche y te mostrará donde tienes que ir, que sería aquí, ¿no? A tres horas. Pues bueno gente, aquí habrán visto un corte, pero básicamente el juego no se sabe explicar. Como veis, llevo dos horas jugando al juego para pasarme esta maldita fase. Os voy a explicar por qué es tan difícil, porque la verdad es que se explican con el culo. Cada vez que mueres desde las puertas de aquí y pierdes todo lo que haya farmeado. O sea, llevo dos horas de farmeado, pa' nada. A ver, básicamente me dan esto que no es ni la mitad que hoy tenía, porque yo tenía el coche lleno. Lo lleno totalmente. Posible que sea todo esto solo. La verdad te digo. Me estaba cabreando el juego ya, ¿eh? Te lo juro que estaba pensando hasta en tropearlo. A ver, ¿qué cosas tengo en el inventario? ¿Cómo en el inventario? ¿Qué va? No tenía... Había conseguido yo llenar entero lo del coche de cosas. Ahora no tengo que hacer nada. En fin, bueno, vamos a repetirlo de todas maneras. Me da coraje, tío. Dos veces lo he repetido ya. La primera vez sí fue culpa mía, porque no sabía qué estaba haciendo, pero la segunda ya es que te lo explican con el culo. Se lo voy a explicar yo bien, para que no os pase lo mismo que a mí. Bueno, vamos a meter las cosas que necesitamos aquí. Como dos palancas no necesito. Necesito una. Uf, te lo juro. Este ya está en el de los nervios. Tuve que parar un poco porque ya estaba aburrido, tío. Lo que me pegué, tres años farmeando, que una de las cosas que te dice el jugo después al final es que no hace falta que te lo farmees todo porque puedes volver cuando quieras. Pero claro, eso te lo dice cuando ya estás terminando la... la movida, ¿sabes? Es que no te lo dice al principio. Bueno, para salir, otra cosa no te dice. Bueno, no os pongáis a dar vueltas como gilipolles. Es por aquí. Y aquí a la izquierda. Vale, vamos para allá. Ahora no se le transportan automáticamente. Vale, vamos por tercera vez. Madre mía. Me sé ya todas las casas de memoria. Bueno, como dice ahí, recomendado. ¿Recoge material y fábrica piezas? Pues claro, yo me puse como un chino farmer aquí a todo lo que podía recoger. Lo recogía. Esta vez lo voy a hacer fuera de cámara. Nada más os voy a enseñar los sitios donde me tenéis que recoger esto desde el principio. Para que no tenéis problemas porque no hay enemigos, ni rayos, ni nada. Guardaros del freno de mano. Necesitáis esto de primero. Necesitáis recoger bastantes cosas. O sea, esto es por lo visto procedural porque antes me salía eso cerrado. Y que nada. A volver a farmeármelo todo de nuevo. Y salió risa que aquí no te dejan guardar. Son unos cabrón. Vale, yo creo que con este y este coche ya tengo suficiente para crearme el martillo. Porque te pide bastante... piezas ahí de no sé qué. Chatarra, te pide bastante chatarra. Vamos a entrar a estos dos sitios también a ver si conseguimos más movidas. Vale, si esto está roto, pues lo escaneáis y te dice con cuál. Que sería con la palanca. Vale, y todo lo que brille se puede abrir o romper. En los baños siempre... Mira, esto lo tenéis que... No sé para qué sirve, ¿verdad? Pero lo tenéis que con la C escanear. Hay bastantes cosas eléctricas que si las veis por ahí escanearlas. Por ejemplo, te pide unos focos como estos. También me dejó escanearlo, ¿lo ves? Bueno, pues para fabricarnos el martillo. Lo primero que tenemos que hacer... Vinimos aquí y ves que no hace falta engranaje. No me volváis locos con los engranajes buscándolos por ahí porque hay que fabricarlos. Son dos. No gastéis más de la cuenta porque también necesitaréis para hacer después otra chatarrera. Lo más seguro. Así que nada. Martillito de impacto. Ya lo fabriqué. Fabricamos. Y necesitamos esto de plasma de aquí. Ya os digo que voy a ir directamente. Si veo casas o cosas así. Pues me pararé si veo que son grandes y tal. Pero no me voy a pegar como antes recogiéndome todos los coches. Porque mira, esos son los enemigos. Ya he visto lo que hacen. Como te pillan, te vuelcan el coche. Te lo intentas romper. Vale, aquí es donde tenemos que tener cuidadito y dejar el coche un poquito alejado. Guardar el freno a mano. Porque aquí sí os podéis hacer upa. A ver ahí los rayos. Hacia dónde van. Vale, parche que soltó el rayo. Vamos a pillar esto rápido. A una vez lo quité ya no va a salir más rayos. O sea que no os preocupéis. Vamos a coger ese. Aquí estamos. Vamos a coger el coche. Cruz fuego. Destrucción. El mundo puede ser. Bueno, aquí tenemos una gasolinera y una casa también a la derecha. No voy a farmear ningún coche más. Cuidado que ahora empiezan a salir del suelo movidas por la cara. No sé por qué pasa eso, pero os pueden dañar el coche con eso. O sea que tened cuidado. Con la gasolinera. Esto no le podemos hacer nada. Pero esto sí lo podemos abrir con la palanca. Bueno, yo creo que todo lo azul está recogido y no me pienso parar ya más en ningún sitio. Voy a marcar esto que es donde tenemos que ir y a correr. Los que me quiero parar en verdad. Dios mío, que no farmes de corazón, tío, lo que hay. Aunque después como me muera por tercera vez me va a dar algo. Porque te lo juro que dejo el juego ya, todo el siglo II. Luego voy a farmear estos sitios que parecen buenos, que están bien cerrados. Ya estamos llegando a la RAE. Vale, vamos. Vamos a las manos, salimos. Ahora tenemos que pillar esto de aquí. El radio transmisor. Voy a pillar este y lo vamos. ¿Lo ves? Vale, pues ahora tú que no te lo expliques, os voy a explicar ya. A ver, a ver si termina. Vale, yo no entendí que me quería decir con eso de antes porque la verdad es que no se explica muy bien y el mapa tampoco es que sea muy tagal. Lo que tengo que hacer es venir aquí. Lo que tengo que hacer es venir aquí y pillar los dos que estén más cerca. Estos dos están juntos. Así que estos son los mejores. Vamos a marcarlos para los que voy a tener que ir por toda el barranco por aquí y para allá, pero me da igual. Un poco vayas muy deprisa para no romper todo el coche. Pero voy a coger todo el atajo por aquí. Coño, párate. Ahí va, déjalo, camina. Vale, lo que yo no sabía yo, como estaba lleno, se me caían al suelo las cosas. Coño, párate coche. Ahora se me acaba de caer al piso, por eso es lo que me pasó antes. Lo que no te explicas es que tienes que subir por la puerta del conductor. Del acompañante de día. Bueno, necesito cargar aquí. Y ahora acaba de salir una mierda esta. Me cago en todo. Y me acaba de salir otra. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando, loco? Te lo juro, me está poniendo los nervios el juego, loco. Las cosas no las entiendo, mano. Con las caras, ¿eh? Vale, pues eso. Hay que cargar esto, pero no solo uno. Hay que cargar dos. Por eso dije que fuera... Mierda, encima haciendo esto. De la mierda. Le voy a dejar cosas aquí también, aprovechando ya... ¿Esto cabe? Sí, pues venga, vale. Antes no me cabía ni eso. Lo lleno de cosas que iba. Ahora no tengo ni la mitad de las cosas que tenía antes. Ahora lo voy a poner aquí. Nos farmeé a cuatro veces, ¿eh? No están saliendo aquí las mierdas esas. Además por el siguiente, que lo tenemos enfrente. Vamos a marcarlo de dos maneras. Vale, con dos. Bueno, a medida que van a necesitar tren, no sé por qué. Bueno, vale, con dos. Selecciono las coordenadas. Vale, esto es otra cosa que yo no entendí. Ahora salen estos puntos, pues tenemos que dejarlo apretado y ir corriéndose allí. Por pata. A ver, me lo marcas, por favor. Gracias. A ver, nos fuimos. Vale, si no estás ahí en el tiempo, ¿qué tal? Empieza a cogerte la... Como en Fortnite, cuando se viene la tormenta, pues igual. Te cierra y te va quitando vida por radiación. Lo que le dieron, como no había ni carretera ni nada para llegar aquí, yo pensaba que eso no era así, pero bueno. Es ahí, supuestamente. Bueno, la tercera balancilla, ¿no? A ver si me voy a meter ahí, me voy a morir. Sería una risa. Vale, esto es el portal, menos mal. ¡Uf! Vale, vuelves aquí de nuevo. Vale, tendría que reparar el coche, acertar la movida, pero bueno, más que sea, esta vez sobrevivimos. Vamos a dejar. Ah, ya me he dado cuenta ya. Y espero que dejéis un likeazo. Suscribáis si os apetece. Dejáis un comentario, porque la verdad... Aunque ustedes ya han visto, quizás no sé cuánto será este. Me imagino que lo lograré resumir en 20 minutos, 30 minutos, cosas así. O en una hora, puede ser. No sé lo que me llevará. Si os veo que os gusta el juego, pues lo seguiré subiendo. Si no veo que tal, pues intentaré jugarlo yo solo. Aunque estoy viendo que me está frustrando bastante. Todas las formas de explicar a veces son un poco chungas. Y nada, gente. Lo de siempre. Nos vemos en otro vídeo. Chao. Chao. Chao.